Amigos, es que en todo esto, atención, que Paje está convencido de que el PSOE no avalará la propuesta de Esquerra Republicana. Vean lo que dice. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha marcado oficialmente posición en torno a la propuesta de financiación anunciada por ERC. En una declaración institucional sin preguntas, García Paje se ha mostrado convencido de que la propuesta no prosperará, al no ser asumida finalmente por el PSOE, vaticinando que no contará con el apoyo necesario de la mayoría del Congreso de los Diputados. Estoy convencido de que mi partido no va a terminar avalando esto. Estoy convencido. Como presidente no me representa ese documento y no me vincula. Este planteamiento no tiene posibilidad ninguna de prosperar en el Congreso. No va a salir adelante. Que no se engañe a nadie, ni siquiera a los que lo tienen que avalar. No puede salir adelante. No va a salir adelante. En todo caso, ha mostrado su deseo de que Salvador Illa sea finalmente investido presidente de la Generalitat, justificando así su victoria electoral y asegurando que nadie mejor que él para devolver la normalidad a Cataluña. Creo sinceramente, como cuestión previa, que lo mejor que le puede pasar a Cataluña es que el presidente de la Generalitat sea Salvador Illa. Hay que hacer posible la investidura del PSC y de Salvador Illa en Cataluña, sin que el coste, el sacrificio, la resignación la tengan que pagar el resto de los territorios de España. García Page ha advertido contra el establecimiento de un modelo que considera insolidario e intolerable, reivindicando el principio de reparto de la riqueza. Una posición que, ha reivindicado, ha mantenido desde el principio, respondiendo así a las críticas recibidas desde figuras del Gobierno como la portavoz Pilar Alegría. Creen que me insultan, pero me alegra ser el de siempre. Y no voy a pedir perdón por no tener habilidad ninguna para estar cambiando permanentemente de opinión. Para esforzarme en mantener lo que he comprometido con la ciudadanía. Si piensan que me ofenden, se están equivocando. Una declaración institucional que mantiene la línea de rechazo a las concesiones a los partidos independentistas de Cataluña, tras su posición ante la ley de amnistía o los indultos a los encausados del procés. Pero que marca la posibilidad de un nuevo escenario más activo, desde la institucionalidad castellano-manchega, para rechazar los acuerdos. Pues amigos, el señor Pagé se pone muy pistonudo, pero luego hace sus diputados en las Cortes Generales, hace lo que dice Sánchez, señor Puzano. Está claro que al final tenemos que estar acostumbrados a ese discurso ambivalente del señor Pagé, porque al final tenemos que tener en cuenta que nunca cuando ha habido una votación, véase la ley de amnistía, ahora veamos este traspaso de competencias a Cataluña, ni él en los comités federales, es decir, donde en el órgano constitutivo del partido, ni sus diputados en el comité ejecutivo del partido, han votado en contra de ese tipo de propuestas, ni han hecho un comentario expresando que están en contra de esa situación. Por lo tanto, yo creo que, pues bueno, mucho dice, poco hace. Pero, ¿cuál es el fondo de la cuestión? En el tema económico, ¿esto cómo va a afectar a los españoles? En el tema económico, y yo creo que es muy importante destacarlo, el cupo que pretende tener Cataluña consiste en dos partes. Primero, igual que los vascos, igual que los navarros, pagan por los servicios que reciben del Estado. Véase la policía, la Guardia Civil, la poca que queda, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ya hay una primera trampa. La primera trampa es que se hace en base a una estimación. Es decir, el gobierno le puede decir que la policía que ha tenido ahí, por poner un ejemplo, le ha valido 100 millones de euros al año, cuando realmente pueden ser 300 millones de euros al año. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa diferencia la estamos pagando el resto de españoles. Es decir, nosotros les estamos financiando a ellos ese diferencial. Porque es una financiación en función a una negociación política. No en función a las necesidades de la población, que es lo que existe en la financiación autonómica actual. Y por otro lado, dicen ellos que hay lo que se llama una cuota de solidaridad. Es decir, una caja donde también entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de España dicen, pues Cataluña este año va a aportar, imagínense, mil millones de euros. ¿En función a qué criterios? No lo han desgranado. ¿En función a qué solidaridad? Tampoco lo han desgranado. Lo que está claro es que no van a pagar más de lo que están pagando ahora. De hecho, van a pagar seguramente mucho menos. ¿Alguien se imagina que los independentistas van a hacer todo este escándalo para pagar más, para ser más solidarios con el resto de España? Yo creo que no. Pero lo que está claro, al final, es que en términos generales, a todos nosotros, a los de Madrid, a los de Extremadura, a los de Valencia, a los de Andalucía, que también hay socialistas en esas comunidades autónomas, porque no se nos olvide la sanidad pública, la educación pública, es de todos independientemente del color político el que uno sea, pues estamos hablando de que nos podría acabar costando a cada español, nos podría estar costando, quitando por supuesto a los catalanes, podría estar llegando a costar cerca de entre 500 y 1.000 euros menos de financiación al año por persona. Bueno, teniendo en cuenta que los españoles, a día de hoy, nos corresponde por cabeza, per cápita, 30.000 euros de deuda, y el que tenga dos hijos y esté casado, una familia convencional, pues debe exactamente 120.000 euros, que es lo que le toca. Yo con esto, ¿qué quiero decir? Que esto es un disparate, por supuesto, porque rompe el principio de solidaridad en el que se basa el sistema autonómico, la financiación autonómica, que ahora es reparto de la riqueza. Yo, en fin, ya el socialista dice reparto de la riqueza, le sale de dentro, ¿no? Sería redistribución de una parte de la riqueza, ¿no? Pero yo lo que creo que, precisamente, cuando al principio del programa escuchaba alguien decir qué pasa en España, que estamos como estamos, es que, precisamente, los discursos que hay no salen de ahí. Es decir, esto consiste en una cuestión que voy a plantear, un poco disruptiva ahora mismo, y es que aquí estamos hablando todo el día de transferir competencias, ¿no? De una comunidad a otra, del gobierno central a una comunidad, de retrotraer competencias de una comunidad al gobierno. Es decir, aquí la revolución en España es volver y devolver las competencias a los ciudadanos. Es decir, dejar de esquilmarlos, y yo no digo que no haya policía, pero dejar de esquilmarlos, porque, evidentemente, el que nos hayan generado 30.000 euros de deuda por cabeza, evidentemente, dice que algo está muy mal.